Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Y para mí es un gran apoyo el botoncillo de me gusta. Bueno, también deciros una cosa, un poco de publicidad no tiene nada que ver con esto, pero bueno, me ha apuntado a un concurso de blog, un concurso muy, muy importante a nivel internacional, ¿vale? Y necesito vuestros votos. Así que, hombre, a favor no viene a cuento, pero bueno, el que quiera apoyarme seguramente dejaré ahí un enlace, ¿sí? Para explicaros cómo se hace, son cinco minutos. Ahora no, tenéis todo el mes de febrero para votarme, podéis votarme con las cuentas de correo que queráis, ¿vale? Si tenéis tres cuentas de correo me podéis votar tres veces, te lo estaría muy agradecido, ¿vale? Y, hombre, esperad a después de los exámenes, me votáis, como ahí todo el mes de febrero, y bueno, votarme, que vuelven vuestros familiares, primos y hermanos, que a ver si puedo llegar a la final. Bueno, venga, entonces vamos a ver una cosa importante. Es importante porque no viene en la adenda, o viene en la adenda, pero viene realmente oculto. Nosotros tenemos una distribución normal, cuando nosotros nos dicen distribución normal, distribución normal, sí, la distribución normal es n, que es la media, que es el new este, coma la desviación típica. Bien, pero en estadística es muy importante el vocabulario. A veces nos dían muchísimo, muchísimo, muchísimo el vocabulario, ¿vale? Porque también hay otra cosa que se llama distribución muestral de la media, que es muy parecido a distribución normal. Realmente, luego se trabaja igual, pero bueno, yo tengo que explicaroslo, ¿vale? Porque el vocabulario de los exámenes, como encima son tipotes, no os pueden liar, que es x tachado, coma y sigma su x tachado, ¿vale? Bien, entonces esta es la distribución normal, esta es la media, y esta es la desviación típica de la distribución normal, ¿vale? Y esta es la distribución muestral de la media, luego esta es la media de la muestra. Es la x tachada, como lo llamo yo, la media de la muestra, ¿vale? De una distribución normal, y esta es la desviación típica... De una distribución muestral de la media, ¿vale? De la distribución muestral... Bueno, de esto de aquí arriba que escribí, de la media, ¿vale? Bien. Es importante porque he visto que en algunos exámenes lo piden tipo test, ¿vale? Y nos piden calcular la media de la muestra, que es la x tachada, pues la x tachada nosotros la hacemos que es igual a la media. Es decir, ahí no hay ningún problema. La media de la muestra es lo mismo que la media de la distribución normal. La u es igual a la x tachada. La nu, perdón, o nu, es igual a la x tachada. Y sin embargo, esto no viene en la adenda, pero viene, ¿vale? La x sub x tachada es igual a la distribución, ¿vale? A la desviación típica partido la raíz de n, que n es el tamaño de la muestra, ¿vale? Esta fórmula sí viene en el tema 8, en la página... ¿En qué página? Lo tengo por aquí apuntado. La página 19 del formulario, ¿vale? Entonces, la tenéis ahí, pero bueno, ir apuntando. Esto es la desviación típica, ¿vale? De la distribución muestral de la media. Bueno, entonces, quiero que entendáis, sobre todo, es muy importante el vocabulario en esta parte. Porque además se estudia rápido y parece todo lo mismo. Hay pequeñas diferencias que luego nos pueden liar a la hora de hacer los exámenes tipo 3. El profesor lo sabe. Es el primero que lo sabe y si quiere liarnos, nos la lían. Vale, entonces, venga, vamos a hacer un ejercicio que he visto ahí en un examen. Ahora, que ha caído esto, ya veréis qué sencillo es. Venga, pero lo he dicho al principio. Venga, soy muy pesado, pero es que es muy importante para mí intentar llegar a la final del concurso de blog. ¿Vale? Sería fundamental para poder desarrollar más el blog. Entonces, hombre, no os cuesta después de los exámenes. Ya estamos descansados, ¿eh? 5 minutillos, me votáis. Si tenéis los correos electrónicos, pues en 7 lo hacéis. Vale, venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.